Abrir, no puedo abrir Joder Pues nada, subimos ¡Ahhh! Hola, cherspejas, ¿cómo ves? Soy Churuneo y estamos jugando a El Maniquí Y ahora esta es la demo de un juego de terror que encontré Investigando por internet La verdad es que por las imágenes que he visto creo que va a estar muy guapo Además, la demo está gratis, ya sabéis Cada vez en cuando me gusta traer juegos random Así de terror al canal Porque la verdad es que a mí me gustan un montón y veo que a vosotros A vosotras también Y por lo poquito que he leído me parece que vamos a tener que estar en una casa De Londres, del año 1960 Creo, y hay un maniquí en la casa Y van a empezar a pasar Movidas muy raras, tío Lo vamos a tener que resolver Como digo, lo acabo de instalar, no tengo ni idea de cómo estará No hay ningún tipo de opciones O no sé qué, así que le vamos a dar a estos juegos Lo vamos a probar aquí todos juntos en el canal un rato Tío, a ver cómo está esta mierda A ver, Stargame, dice peligro Para mayor de 16 años, así que si tenéis menos de 16 años No lo podéis ver Este juego todavía no está terminado Con intenciones de tal Bien, mayor de 16 años Con permiso de los padres o guardianes para jugar este juego Es decir, que tenéis que jugar acompañado con vuestros padres O con un adulto, si es posible Continuar Dice el maniquí Se juega mejor con auriculares Por favor, póntelo Esto es una demo, no contiene bosses Y no está el juego completo Bien, continuar Ah, estos son los controles A ver, el menú, Escape Bien WSD para moverse E para la linterna O sea, la luz del teléfono F, ¿no? Sí Interactuar, clic izquierdo Cancelar, tirar el clic derecho Y el ratón para mirar Pues venga, continuar Two tails Me imagino que será la empresa del juego Como digo, lo acabo de abrir, ¿eh? No tengo ni puñetera idea de cómo estará A ver, el maniquí Bien Por lo poco que he leído es eso Una casa De los años 60 Pone estúpidas llaves Una de estas Debe ser la correcta Ajá Lisa Bien Y llegamos a la casa Suena un teléfono A ver, voy a subir un poquito el volumen Hola papá, soy yo Estoy en la casa ahora Acabo de llegar Estoy dentro Gracias por hacer esto, Lisa De verdad lo aprecio No hay problema Sigue en la casa del funeral Está cruzando la T ¿Sabes cómo es? Sí, es entendible Hay mucha oscuridad Spider web Muchas telarañas Sí Ajá Mira por ahí Imagino que el lugar está completamente tal Ha pasado muchos años Sí Bien ¿Sabes qué? Hay un lugar vacío Mi número es en el 58 Sobre el que han vivido Sobre el tal Ha pasado con nosotros Lo malo que está en inglés Vamos a intentar Entender como podamos A ver Bien Debería ser afortunado Seguro En pleno corazón de Londres Sí Pero ¿qué se supone que tengo que hacer? Hay una puerta Abrir Y puedo abrir la puerta Joder Que oscuro está todo esto Hay que limpiar La casa Y se corre el teléfono Voy a mirar alrededor Está durmiendo afuera Madre mía Los cristales están llenos de mugre Y no se ve una puta mierda No se ve nada Tío Yo no sé cómo lo veréis vosotros Pero se ve súper oscuro Tío Me voy a llevar un susto ¿Qué para qué? A ver A ver Aquí hay una luz Esto se siente De flick De puta madre No hay energía en la luz En la casa Que diga Genial A ver Lo primero que vamos a hacer Es lo típico De subir la escalera De la casa Investigar A ver A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Porque se ve muy oscuro A ver Interruptor No No hay luz Tiene la casa A ver Si no pagas la factura Pues Normal y natural Que no haya luz A ver Vamos a subir ya Del tirón El tipo Si que es grande La casa ¿No? ¿Socio? Esto para limpiarlo Agüita A ver Ya estamos en la última planta Abrir ¿Ese es el maniquí? ¿Ese es el maniquí, colega? A ver Vamos para allá A ver ¿Qué se supone que tenemos que hacer aquí? Parece un maniquí triste Sí Parece roto y abandonado A ver ¿Qué se supone que tengo que hacer con él? Levantar Lo levantamos Tiene una mano Examinar Pick up Colocar Aquí está su brazo Examinar Coger Colocar ¿Pero para qué lo arma? Si el maniquí está maldito ¿No lo arme? Buah, chaval Pick up A ver Colocar Bien No parece tan creepy Pues ya está el maniquí montado A ver Me voy No lo dejo de mirar, ¿eh? Coño, se cierra la puerta No quiero darle la espalda, ¿eh? A ver Me voy a dar la vuelta, ¿eh? Me doy la vuelta A abrir Está cerrada Y el maniquí se ha pirado Empezamos El maniquí se ha pirado, tío A ver Flick Abrir Hola Déjame salir Y se abre la puerta sola, ¿eh? Bien Empezamos con la movida A ver Miramos un poquito el desván A ver si hay algo Y ya tenemos un maniquí maldito en la casa Que nos va a dar la vara Genial ¿Podemos correr? Sí, creo que sí Con el shift Esta puerta Esa puerta se ha abierto sola, ¿eh? Yo esto no la he abierto ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Joder! Habitación oscura Por favor Silencio Abrir Bien ¿Y aquí qué se supone que tengo que hacer? Aquí hay un trípode Cámara de fotos A ver Cámara de fotos Examinar ¿Y qué tengo que hacer con la cámara de fotos? Se parece a la del proyecto 0, ¿eh? La cámara de fotos Aquí hay una funda Un sobre Periódico Aquí hay un carrete Examinar Bien, pero no me lo puedo llevar Aquí hay una radio Y puedo girar La frecuencia de la radio Con el ratón ¿Lo veis? Estoy girando con el ratón Y se va moviendo La frecuencia A ver Vamos para el otro lado No puedo hacer nada más Igual hay algún tipo de puzzle aquí Pero no sé lo que es Cerrado Cerrado Bien, aquí hay un reloj Las 12 Bien Y en el reloj no puedo hacer nada Es que no puedo girar más La radio, tío Ahora Aquí se oye una música, tío Aquí están las noticias Una familia fue encontrada en Londres Muerta en su casa ¿Sí? Una familia fue encontrada muerta en su casa O sea, ¿me estás diciendo que aquí ha muerto gente? Buah, chaval No me meto aquí yo ni dándome dinero ¿Sabes lo que te digo? A ver Bajamos Hostia, la sombra del maniquí El maniquí está ahí, eh El maniquí está ahí, tío A ver Pues yo no paso por ahí, eh A ver Abre la puerta Y se cae Muy bien En vez de abrir la puerta Se cae No lo quiero mirar, eh No, no, no Paso, 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 eh A ver Esto está todo lleno de sábana Hostia, ¿me estás diciendo que me voy a tener que meter por cojones por ahí, tío? No hay nada en la mesa, tío Cuarto pelado Aquí, mira, eh Las sábanas están a las boquitas El maniquí está ahí, ¿no? Coño, parecía que estaba ahí A ver, cuarto de baño Voy a entrar, eh Le he hecho huevo Abrir Gaps Hay un El maniquí de una mujer aquí Pero esto imagino que será simbólico O sea, la gente murió aquí Hay gente que murió aquí Abrir Esto no se puede abrir Pone Lisa Pero si Lisa es la chavala Somos nosotros que hemos venido, ¿no? Aquí hay un montón de botes de jabón Tal El maniquí No lo puedo inspeccionar Joder, macho, de verdad ¿Y esto de aquí? ¿Qué coño es? Tirar Tiro, pero no hace nada No sé para qué sirve este Este cordel Bueno, dámelo para abajo Va a seguir investigando esta mierda A ver Bien Bien, ahí hay luz Dentro Antes no había luz Y ahora sí Bien Abre Y hay musiquita, tío Hay luz y musiquita aquí, tío Salga ya el disco A examinar A ver Pero dale a examinar, tío Examinar Bien, que lo paramos Pues habéis arrollado el disco Bien, aquí hay botella Abrir Mueble Aquí ni nada Abrir Cajón A ver, la tele la puedo encender Agacharse Torn Me encendé Torn Pero aquí ni nada La tele está chunga, eh La tele no funciona, tío Aquí hay un reloj Tiene que haber una especie de acertijo O algo en la casa Porque si no, no me entero Aquí hay muñequitos Y la pista de colores Acá hay una estatua Examinar No, no hay nada, tío Soltar Examinar Esto está vacío A ver, de abajo arriba Abrir 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 Esto es lo típico, tío Tú llegas a tu casa Y te pones a abrir Todos los cajones de tu casa Es lo más normal Aquí ni nada Aquí ni nada Aquí hay carta Pero no puedo coger nada Acá hay un cuaderno Lámpara Libro Nada Buah, chaval Ya me estoy poniendo atacado A ver Hay un sótano también La casa también tiene sótano Madre mía La casa la verdad es que está muy bien Lo que pasa es que Hostia, hay sangre ahí abajo, eh Aquí se ha matado alguien, eh Aquí se ha matado un chaval Bueno, es un maniquí Pero esto simboliza De que se ha matado un chaval aquí A ver, puerta Se cae el pomo No puedo entrar Genial A ver, abrir No se abre Abrir No se abre Mierda ¿Y por dónde tengo que ir? Allá, allá Espérate Interruptor Ni siquiera sale Para poder encenderse Y abrirse Sí, pero pégale un empujón Abrir No puedo abrir Joder Pues nada, subimos ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Ha explotado el puto maniquí? Hostia, qué sustaco, tío F para Flashlight Mierda Se ha ido la luz en la casa Estábamos un poquito tranquilotes, tío Ya teníamos luz Pues nada Abrir Nada Nada El maniquí ha aparecido, colega O sea, me está diciendo que el maniquí fue el que se cargó a toda la puñetera familia Tío, en serio Joder A ver Hay luz ahí, fue Pero eso es la calle Pero no creo que me pueda salir Se me cerró la puerta en la cara A ver Mierda, el maniquí lo tengo ahí, eh El maniquí lo tengo ahí, tío Y yo no lo quiero mirar, eh A ver si puedo pasar por su lado sin que me haga nada, tío Mierda, no me deja pasar, eh No me deja pasar Le voy a tener que mirar, eh Me va a dejar pasar, hijo de puta Joder Pero, ¿qué ha pasado? Me ha matado, tío ¿Qué pasa? A ver Puerta Y aparece una mujer Maniquí con una caja Sofía Papá ¿Nos vas a ayudar a moverlo o no? Wow, Jesús Estoy demasiado ocupado con la cámara Vamos a Linton Estoy bringing it Ah, hay más niños aquí Están como soltando cosas Pero por aquí puedo pasar Sí Sobre las chicas favoritas Pero en el desván hay algo Esto me lo bloquean con caja No puedo pasar Sobre el que si puedo oírme He pulsado en la cámara Y me lo he llevado O sea, se ha puesto así Examinar Coger Carrete Esto acá Lo proyecto cero ¿Me tengo que llevar la cámara? No La cámara no me la puedo llevar Me llevo el carrete Y antes he visto un cuarto oscuro Para poder rever la fotografía Lo que no me acuerdo ¿Dónde cojones estaba? El cuarto oscuro ¿Este? No, este no es Hostia, macho Pues no sé qué hacer Tengo un carrete de fotos Este es el cuarto oscuro Vale A ver Cuarto oscuro Entramos Mira qué carrete Tal Que se supone que tengo que hacer Colocar Bien, lo podemos colocar ¿Y ahora qué? Y muestra una fotografía Examinar Coger Esto habrá que revelarlo De alguna manera, ¿no? Colocar Y se revela la fotografía A ver Examinar Se ven dos maniquí Con una cortina verde ¿Y qué se supone que tengo que hacer Con esto, tío? No me queda claro B C y A Sí ¿Y qué tengo que hacer con esto? Porque aquí ni nada, ¿eh? Ahora me han movido esto Y me lo han puesto ahí Un maniquí Dos maniquí Una cortina verde Pero aquí puedo entrar Abre Sí Es aquí Falta la cortina verde Tengo que recolocarlo el maniquí Colocar Ya está Colocado Y se recrea Buenas tardes Señorita Sophie Bienvenido a nuestra maravillosa casa Hostia Y aparece gente aquí otra vez Y tiro la fotografía Examinar Coger Sobre algo de té Bien Un bonito vestido Tan glamuroso Es que hay una máquina de cosas Había modistas aquí O algo A ver Soltar la foto aquí Coño Pero es que no sé Si me tengo que llevar la foto, ¿eh? Y si la queda en la mano A ver Por aquí no hay nada más, ¿eh? ¡Uh! ¡Coño! ¡Ah! Ya está Gracias por jugar en el maniquí ¿Ya está? Pero si me he quedado súper intrigado Colega ¿Qué pasa? Hostia No me lo puedo creer Tío Pues vale Me parece que la materna Es que dejar por aquí Porque ya lo hemos pasado La demo del maniquí Tío Justo cuando estábamos empezando Ya a cogerle El rollo al juego Se acaba la demo, tío No me jodas Dice Por favor Sigan optar Dejanos tu opinión del juego Y tal Madre mía, tío Pues la verdad es que me ha volado, tío Está guay Le seguiré la pista Porque me ha gustado, tío Eso de que hay un maniquí maldito en la casa Y ha habido asesinatos Está guay, tío Hay que investigar Y movida rara Además, la demo está gratis Está muy guapo, tío Ah, como digo Abajo en la descripción del vídeo Dejaré el enlace Por si lo queráis descargar y jugar Yo no sé lo que habrá parecido Charped Démelo si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno Las vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad por estar ahí Espero que os haya gustado ¡Gracias!